Se cae ahí, estamos tratando de recuperar, estamos todos bien ahora. Dale, bueno, Laura, ¿por dónde seguimos? Así es, y una mañana que viene bastante complicada para Avenida General Paz. En este caso, sobre colectora, a la altura de Avenida Balvin y Sentido Río de la Plata, chocaron un colectivo de la línea 21 y un auto con el saldo de una persona herida. Se trata de una señora de 40 años que ya fue trasladada por los médicos del SAME al hospital Pirovano. Se mantiene el operativo allí, reducción de carriles, así que paciencia porque tiene una mañana difícil la General Paz. Más temprano tuvimos otro choque con otro colectivo involucrado, un interno de la línea 145 y un camión en colectora de General Paz a la altura de Avenida Roca, Sentido hacia Avenida Lugones. Además, continúa bastante complicada simplemente por caudal vehicular. La Perito Moreno, desde el peaje Parque Avellaneda hasta el empalme con la 25 de Mayo, cargadita en toda la traza. Autopista de Lepiane está muy complicada desde bien temprano, Avenida 27 de Febrero para los que vayan a circular por la zona de Villa Soldati. Vean ustedes, Nacho, a esta hora de la mañana, el Waze Max en Avenida 27 de Febrero. El lunes, el lunes, así arrancamos, tan solo 8 kilómetros por hora. Olvidate, imaginate cómo están ahí en la zona de Soldati Lugano, la gente absolutamente malhumorada. Dale, avanzá, muerto. Bueno, así, así están. Antes, más temprano, 6 kilómetros por hora, así que ahora hacemos dentro de todo negocio. Bien, avanzamos con la información. Cuanto más lento, más se estira la R de muerto. Muerto, claro que sí. O sea, cuanto más lento, dale, muerto. Sí, 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 absolutamente. Bien, así está el tránsito en la zona sur. Mejoró un poquito, eh, Avenida Hipólito Yrigoyen para ingresar al Puente Pueyrredón. Y en el Centro Porteño, bastante cargadita la 9 de julio, el cruce de Avenida Corrientes y Calchao. Y en la zona de Plaza Miserere, así está el cruce de Avenida Corrientes y Avenida Pueyrredón. Tenemos mucho tránsito a lo largo de Avenida del Libertador. Luego vamos a dar todos los detalles, pero recuerden que ya desde hoy a la noche se va a colocar el vallado a lo largo de Avenida del Libertador entre Dorrego y la calle Agüero a propósito del desfile militar que comenzará mañana a las 10 y media de la mañana desde Libertador y Agüero. A ver, en un ratito, perdón, Laura, eh, el año pasado hubo desfile militar, quiero decir, en algún lugar del país. Porque era, entiendo que hace bastante que no se hace un desfile militar en las calles de Buenos Aires. Desfile militar que tenga que ver con fecha patria, o sea, desfile y viene el regimiento 1 de Patricio y saluda al palco y está el presidente. Un desfile de esos hace bastante que no... Hace bastante, hace. No se ve, me parece a mí, eh. Sí, hace bastante. No digo que salga la banda o que Patricios o que Granaderos, solamente un desfile militar habitualmente son todos, son los aviones, son gendarmería y la policía. De hecho va a haber más de 7.000 efectivos. Claro, o sea, la armada, la aviación, infantería, comando, la batería servida, o sea, el desfile es un temita. Y más de dos horas y media de duración, así que va a ser una... Salida de los camiones militares a la calle. Aeronaves. Aeronaves. Sí, totalmente. Hace un montón, por eso digo, el recuerdo mío es que hace un montón que no hay. No digo ni que esté bien ni que esté mal, eh. Digo que hace un montón que no hay. Así que bueno, será una gran convocatoria para celebrar el Día de la Independencia. Recuerden, a lo largo de Avenida del Libertador y a las 9 de la mañana, el presidente de la nación que va a participar del Tedeum, allí en la Catedral Metropolitana. Así que hasta media mañana vamos a tener cierres en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Y ahora sí, lo que tienen que saber antes de salir de casa, cómo están los trenes. Y una mañana que viene bastante complicada para la línea Roca y Sarmiento, que están con demoras debido a problemas técnicos. Y sumamos problemas en la línea E, que está con un trayecto limitado entre Avenida La Plata y Retiro, también debido a un problema operativo. Si te parece, Nacho, en un ratito chiquitito así, repasamos los cortes del día. Por supuesto que sí, Laura, muchísimas gracias. Y 10 y 34, arrancamos a compartir con ustedes cuáles serán los temas que vamos a estar compartiendo. Por supuesto, yo en gráfica me cago de hambre.